No le quedaba más que escuchar cada cargo en su contra. Así enfrentó Alfredo Yañez a la justicia durante esta mañana. Esto debido a que es el principal sospechoso de la muerte de Sofía, menor de un mes y medio que llegó inconsciente al servicio de urgencias y que era su hija. El día de hoy el imputado fue formalizado por el delito de parruicidio, se solicitó y se concedió por parte del Tribunal de Garantía la prisión preventiva respecto del imputado y además se fijó un plazo de investigación de seis meses. Familiares y vecinos llegaron hasta el recinto, quienes no logran comprender este hecho y exige injusticia y la aparición de la madre. Durante la audiencia, el crudo relato impactaba a los asistentes. Según el testimonio de su expareja, Yañez tuvo actos de violencia contra los hijos de ella. A uno le habría fracturado el brazo con la puerta de un vehículo y a la menor le habría arrancado cabello, lo que demuestra las reiteradas conductas agresivas. Si bien es cierto, existen antecedentes hasta ahora que nos dan cuenta de algunas conductas previas de este imputado, lo relevante acá es lo brutal y la formalización y el delito por el cual ha sido formalizado. Es decir, este solo hecho implica la comisión de un delito de parruicidio de una lactante de un poco más de un mes de vida. Yañez quedó en prisión preventiva por un periodo de seis meses, en el centro penitenciario de Parral, tiempo en el cual se deben esclarecer los hechos para hacer justicia por Sofía.